Bienvenidos al lugar donde el tiempo y el sabor convergen en uno mismo. Solo el ritmo los hará llegar hasta la máxima experiencia auditiva. Producimos ideas y las transformamos en cultura. Esto es Oficial 89. Originarios de Sacualpan, Estado de México y con un estilo auténtico. Desde hace más de dos décadas, el trabajo de esta gran agrupación se ha consolidado en el gusto del público. Es que me llevas tan dentro, tan adentro de tu alma. Una trayectoria exitosa, misma que los ha llevado a colocar varios temas en los primeros lugares de popularidad. Nadie que me consienta como tú. Su incansable inspiración, así como los excelentes arreglos musicales en cada tema, han logrado invadir el género tropical con su contagioso ritmo. Baila mi furia, furia mexicana. Estilo. La pena voy a olvidarla. Y sabor. S-s-s-s-s-sabor. Tanto amor, no se puede olvidar. Tanto amor. Hoy en Entrevistur con... Oficial 89. Oficial 89. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-tresentamos a... ...Los Extraños. ¿Cómo negarlo? Solo soy un tonto que no he sabido a lo que... La dimensión de la cumbia en América. La dimensión de la cumbia en América. Los Extraños. Los Extraños. Hola, ¿qué tal amigos de Oficial 89? Hoy estamos transmitiendo desde el bello estado de Puebla y nos acompaña el grupo Los Extraños. Amigos, pues de antemano muchas gracias por estar en este espacio que se llama Entrevistur, les agradecemos. No, pues gracias al contrario a ustedes por la oportunidad que nos dan y este espacio para ahora sí poder convivir e interactuar con nuestro público. Gracias maestro, pues ¿se podrían presentar por favor? Claro que sí, vamos a iniciar por las damas. Claro que sí. Hola, yo soy Valeria Toledo, curista de Los Extraños. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolimar Gómez, curista de Los Extraños. Por acá maestro no lo conocemos. ¿Qué tal? Yo soy Marcelino, vocalista de grupo Los Extraños. Mario Rodríguez, dirección musical y congas en Los Extraños. ¿Qué tal? Jonathan Torres, acordeón. Y pues cuéntenos qué los trae por acá por Puebla maestro. Pues mira, estamos en la grabación del videoclip del tema Eres un Fit que hicimos ahí con nuestros grandes amigos del grupazo Quinto Romance. Sí, es lo que estamos viendo que se dio aquí el contacto con el maestro Gabriel Hernández. Y pues habiendo tantas agrupaciones, maestro, ¿por qué elegir justamente al Quinto Romance? Es una organización completamente fresca, nueva, con toda la energía y pues de proyectar algo completamente diferente, ¿no? Es la idea siempre plasmar algo que no esté ya tan choteado en todas las agrupaciones. Entonces la idea es de presentar un videoclip completamente con otras ideas en la cual precisamente todos opinamos, opinión abierta para lograr crear una producción completamente real. Y de hecho que se hizo por acá en lo más alto de la montaña donde hay una cruz con un mirador de cristal que, híjole, no soy muy afecto a las alturas. Pero bueno, nos hizo costar por acá arriba y estábamos temblando. Sí, claro, exactamente, maestro. Tenemos sabido que usted tiene muchísimas composiciones, maestro. ¿Por qué elegir justamente el tema? Fíjate que fue un tema que en este caso eligieron ellos precisamente. Yo les dije, no, pues es un tema que ustedes gusten. Se nos hizo interesante la propuesta y me dijeron, no, pues vamos sobre el tema de Eres. Y les dije, adelante. Vamos a echarle, cada uno poniéndole ahí su, en este caso ellos, su estilo y conjuntándolo con el estilo de Estrella. Sí, claro, exactamente. Pues nosotros estuvimos acompañándolos también en lo que fue la grabación. Estuvimos ahí en el estudio y también ahorita estuvimos acá arriba en las alturas presenciando la grabación del video. ¿Qué les pareció? Pues sí, estuvo muy padre, muy bonita vista. Y lo único que sí, fue un poquito el sol nada más, pero nos cansamos un poquito. Oh, las mías o sí. No, parecían gelatinas ya cuando llegamos allá. Nos paramos, bueno, no sé si ustedes también, pero yo me paré como seis veces. No, pero estuvo muy, muy, muy padre, la verdad, sí. Una experiencia muy padre. Valió la pena, hermano. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues es algo diferente, algo que no habíamos, pues sí, en realidad en todos los videoclips, pues no se había hecho algo como en esta ocasión. Y pues bueno, de cierto modo, pues es una experiencia más, ¿no? Y pues gracias por tomarnos en cuenta y pues bueno, dando lo mejor de nosotros para que todo esto salga excelente. Fue precisamente en el año 2002 cuando sale al mercado el álbum titulado Sígueme, de donde se desprende el éxito. Eres, 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 autoría del maestro Marcelino Gómez Toledo. Mismo que conquistaría de manera inmediata los primeros lugares en las estaciones más importantes de la capital mexicana. Derivado de ese gran trabajo musical es como el maestro Gabriel Hernández toma la determinación para retomar este tema. Y ahora con la fusión de dos estilos en un mismo canto, es como nace la nueva versión de Eres, eres, con los extraños y el quinto romance de Gabriel Hernández y Alberto Ramos. Eres luz en mis penuras, eres todo para mí. Nos había contado usted algo maestro, pero ¿cuál fue su experiencia así de estar prácticamente en las alturas? Te decía, no soy muy afecto a las alturas, pero bueno, fue una experiencia porque me pude acercar lo más posible a los límites de mi tolerancia con las alturas, ¿no? Pero pasa algo bien curioso, que en los aviones me gusta ir del lado de la ventanilla, entonces no sé qué cosa será y traté de distraerme un poco más con las bailarinas que estaban a un lado para no enfocarme tanto en el abismo. Y pues se logró el objetivo y si me vas a preguntar qué fue lo que más disfruté del video fue cuando nos volteamos hacia, a la otra parte donde ya no había voladero. Sí, exactamente es lo que vi, muestro, vi su cara. Y tú amiga, ¿cómo fue tu experiencia? Pues fue una experiencia súper, súper padre. Y pues más que nada estar con este grupo maravilloso, que la verdad me encanta. Y fue una experiencia súper... Voladero, ¿no? Ajá. Fue una experiencia muy bonita y ver a la gente ahí, entonces sí me gustó mucho. Pues igual fue una experiencia muy bonita, un lugar muy, 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 muy bonito. Así que esa crucezota impacta, pero está bonita. Y la salpía de... Con todo y todo. Pero sí, queda muy bonita. Y va a ver, les van a gustar mucho. Con todo y los 748 o 49 escalones. Y multiplicados por dos son 1480 y 98. Exactamente, porque fue ida y vuelta. Hay una buena producción, gente preparada realmente. Y pues yo creo que se está logrando el objetivo, ¿no? Todo se prestó para una buena calidad. Desde la luz de hace ratitico y ahorita un poco más sombrío. Pero todo se va a ir dando de acuerdo a los lugares que se van necesitando, requiriendo para realizar el video. ¿Cuáles son las redes sociales? Aquí las redes sociales se encarga Mario. Nos pueden encontrar como grupo Los Extraños, sitio oficial, Los Extraños a Cualpan, la nueva dimensión de la cumbia. Todo eso, pues tanto Instagram, Facebook, Twitter, ahí nos encuentran. Nada más aclarando que normalmente se escribe Los Extraños con una O. Bueno, ahí le cambiamos y le pusimos un 8. Aquí van a estar apareciendo sus redes sociales. Y pues prácticamente ya nos estamos despidiendo de esta pequeña entrevista, maestro. Algo más que quieran agregar, un saludo para nuestro público de Oficer 89 que nos está viendo. Claro que sí, para todos ellos y para todos nuestros fans que nos siguen a donde quiera que vamos. Un saludo para todos los seguidores que nos ven a través de este bonito canal allá en Centroamérica, Sudamérica. Y en todo el interior de la República Mexicana, en la Unión Americana también. Y para contactarnos por ahí no sé si se pueda, pero si no se puede, de todos modos lo voy a decir. En el 55, 39, 91, 24, 30 en la Ciudad de México. Y atención a fans, con Mario Desquisito, en el 55, 27, 7, 5, 6, 8, 40. Grabado en el bello estado de Puebla, en el municipio de Jicotepec, de Juárez. El videoclip del tema Eres, fue un trabajo verdaderamente arduo. En el viento está tu aroma, en mi cuarto tu presencia. El profesionalismo del maestro Marcelino Gómez, se impuso, pues a pesar de su vértigo, las escenas fueron grabadas sin ningún contratiempo. Te llevo dentro de mí, tú y yo soy mi ser, mi ser. La fusión de estos dos estilos, se acopló perfectamente, dando como resultado, un trabajo musical, por demás, excelente. Eres, amor, es la calema de mis... Disfruta de este material a través de... 1589 Los extraños Los extraños Pues la verdad bien contentos ya, fíjate que andamos de hecho estrenando nuestra onceava producción ya titulada Encuentro Estelar, del cual pues ya está de moda ahorita los feeds, ya hicimos por ahí seis feeds con otras agrupaciones. Ajá. Y pues para nosotros es un gran orgullo la invitación que se nos hizo a este, a este feed también con nuestros grandes amigos de Quinto Romance. Entonces esperamos que este sea un hitazo como todos los demás, primero Dios, y nos encontramos por acá en la tierra de ellos y nos dieron una súper bienvenida. Qué sabrosos los tamales, la verdad, nos dimos una pascada, las mandarinas. Todo muy bonito, incluyendo sus hermosas mujeres, la verdad, ya estoy pensando seriamente en venirme a vivir aquí. Ya va a cambiar Sacualpan por este pueblo mágico más. Sí, 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 la verdad también está muy bonito y muy en las alturas. Fíjate que el pueblo también allá en Sacualpan está en lo alto también de un cerro, también saluda uno de mano con Dios allá. Ah, muy bien. Pero aquí sí, sí, como que es el mismo, aquí cuando sacó su mano nos dimos cuenta que era el mismo, sí. Pero sí, te repito, muy contento la verdad por esta nueva experiencia. Sí, decía Mario, es la primera vez que nos toca hacer un video muy, 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 muy en lo alto. Y la verdad, mucha adrenalina. Bien contentos por ahí para todos nuestros fans. Les comentamos que se ha reintegrado Jonathan Torres en el acordeón y segunda voz. En uno de los fundadores del grupo Los Extraños también. Sí, lo sabíamos, nuestra con razón se acoplaba muy bien, ya decía, yo lo conozco. Ah, sí, 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 sí. Nada más que en aquel entonces tenía un poco menos de años, como tres mil años menos. Ah, sí, ¿verdad? Piquilos también. Sí, pues la verdad, la gente nos pregunta que de dónde venimos y les decimos, venimos de muy, muy, muy lejos, dicen. Y qué pasó con los vestuarios, les decimos, pues ya los tenemos puestos. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende que si nos mostramos tal y como somos, pues no sería posible una conversación, ¿no? Saldrían corriendo, entonces siempre hay que, pues, andar con el atuendo todo el tiempo para poder interactuar con nuestro público. Exactamente, maestro. Pues, ¿algo más que gustes agregar, amigo? Ya con eso, bravo. Gracias, gracias. Gracias, único. No, pues, los invitamos, ahora sí que estén atentos a comer tamales, no, muy ricos. Entonces, ahora sí que estén atentos al próximo video. Y, pues, muchas gracias, la verdad, yo también igual estoy muy contento por esta bonita experiencia y, pues, ahora sí que estamos para servirles. Pues, que nos sigan apoyando y, pues, bueno, hacemos todo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, pues, con mucho cariño y amor para todos los fans, todos los amigos, familia. Entonces, pues, esperamos que esto siga y que extraño sea para mucho rato. ¿Todo, amiga? Pues, muchas gracias a todos los que ven Los Extraños y les mando un saludo. Solo agradecerles el que nos sigan e igual al canal y, pues, a seguirle dando. Prácticamente ya nos estamos despidiendo. Claro que sí, recuerden, extraños creadores de Hasta en el Aire, Nadie como tú, temas como Eres, Tan Dentro, La Paisana, Solo Soy Un Tonto, Corazón de Ángel, por mencionar otros. Y, actualmente, el tema que estamos haciendo feed con Grupo Quinto Romance, el tema Eres, Pura Vida con Los Extraños. No se olviden apoyar este temazo que ya pronto lo van a poder escuchar y ver a través de Oficero 89. Pues, yo soy su amigo Fercho Sainz. Nos despedimos desde este pueblo mágico. Y ellos son el Grupo... ¡Los Extraños! Hasta la próxima.